¿Qué tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán, ya sabe, pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Este es un ejercicio, como ya sabe, un ejercicio periodístico del género de entrevista. Ustedes formulan las preguntas y Ricardo Alemán les responde. Un minutito, promedio, 10 preguntas, 10 respuestas. Arrancamos con la primera, ya la está usted viendo ahí en su pantalla. 8% de las aportaciones de México Libre no se justifican y las de Pío sí, nos pregunta Jorge Beltrán. Jorge, pues efectivamente este escándalo que dejó ver que el INE prácticamente está al servicio del presidente, ya lo perdimos al INE, pues nos muestra este escándalo como es capaz una autoridad de distorsionar la realidad. Efectivamente, el PAN obtuvo, perdónenme, México Libre obtuvo, pues parte de su financiamiento por vía electrónica. Este mecanismo conocido como CLIP. Y no le aplican los reglamentos de los partidos políticos porque no es todavía un partido político. Precisamente está en construcción de un partido político. Y esto lo preguntaron los señores de México Libre y les dijeron que no había problema, que simplemente lo necesitaban identificar a cada una de las personas que habían aportado por el mecanismo de CLIP. Entonces, evidentemente es una trampa para justificar que no le dan el registro como partido político a México Libre. Y efectivamente, en el otro escándalo, en el país del presidente. Vámonos a la segunda, Mem Cue, dice, ¿Usted cree que el país está dividido, provocado por los comentarios y actuaciones de la persona que vive en Palacio Nacional? Efectivamente, déjeme decirle que uno de los objetivos del presidente es dividir al país a partir de esta lógica que dice el refrán popular, divide y vencerás. Regularmente los dictadores, esa es una característica de todos los dictadores, regularmente lo que hacen es precisamente eso. Dividen a los pueblos entre ricos y pobres, buenos y malos, etc. Y eso les permite mantener mayor control de la sociedad. Es una de las características fundamentales de los dictadores. Mantener dividida a la población, mantener divididos a los empresarios, mantener divididos a los medios, etc. Eso le permite manipular y hacer prácticamente lo que les da la gana. Vámonos a la que sigue, la número 3, Elba del Carmen Nava. ¿Funciona el INE bajo las órdenes de López Obrador? Bueno, pues es parte de lo que ya habíamos platicado, dice, pregunta Elba del Carmen Nava. Efectivamente, lo que vimos fue un sometimiento claro, evidente, de algunos consejeros del INE a los deseos del presidente López Obrador. Acuérdese usted que López Obrador ha convertido a su enemigo, o quizás su principal enemigo, a Felipe Calderón y a Margarita Zavala, a quienes odia porque dice que le quitaron la presidencia con un fraude en 2006, lo cual, pues no hubo tal fraude, nunca se probó nada. Entonces, lo que estamos viendo aquí son las venganzas de López Obrador. Una venganza en la que, bueno, pues se vio claramente que el presidente tiene la mano dentro del INE. Y aquí lo habíamos dicho en muchas ocasiones, lo dijimos, hay mano negra en el INE y pues va a ocurrir lo que ya ocurrió, ¿sí? Lo dijimos en varios momentos y hoy podemos decir que ya perdimos al INE. Ya no tenemos un INE confiable como lo pudimos haber tenido hasta hace poco tiempo, ¿sí? Algunos simplemente, pues se vendieron, se doblaron frente al poder presidencial. Vámonos a la que sigue, la número cuatro. Marinor Hurtado. ¿Por qué motivo el INE permite que hayan tantos partidos políticos que solo hacen alianzas para poder tener dinero y poder? Mire, el INE no es el que otorga, no es el que da los partidos, no es el que construye los partidos o les autoriza la construcción. Esa es una facultad de todos los ciudadanos. En la constitución está la facultad de los ciudadanos de organizarse en partidos políticos, de organizarse en sindicatos, etcétera, ¿sí? Entonces, si usted quiere crear un partido político, lo puede crear siempre y cuando consiga, reúna todos los requisitos que establece la ley. Cuando los reúne, el INE simplemente dice, sí reunió los requisitos y bueno, pues ya es partido político. Pero en cada elección, los partidos no son solamente una empresa, son personas que hacen trabajo político. Por supuesto, reciben dinero, el dinero público, que son las prerrogativas. Pero en cada elección, si el partido político no consigue el porcentaje mínimo exigido de votantes, pues desaparece. Entonces, no es una facultad del INE dar o quitar, es un derecho que tenemos los ciudadanos de construir partidos políticos y hay muchos que les ha interesado construir partidos efectivamente para tener dinero. Es un mecanismo que le ha permitido a muchas personas hacerse de una buena cantidad de dinero. Pero los partidos políticos son indispensables en la democracia en todo el mundo, no solo en México. Acuérdese que puede haber partidos y no haber democracia, pero no hay democracia sin partidos políticos. Es uno de los males necesarios en la democracia. Vámonos a la que sigue, la número 5, Nena de la Torre. ¿Qué opina? Que Dios dice que es el segundo mejor presidente del mundo. Mire, esta es la verdad, es una tomada de pelo, es una tontería de López Obrador decir que es el segundo mejor presidente. No hay ninguna encuesta que lo demuestre y no hay ningún seguimiento. No sabemos de dónde lo sacó, es otra de sus mentiras típicas. Y la verdad es que está muy mal calificado como presidente en el ranking real. Si lo vemos, por ejemplo, en materia económica, en materia política, en materia de salud, etcétera, las calificaciones del presidente son bastante deficientes. Y bueno, aquí el problema no es que diga mentiras. El problema es que muchos se las creen. Muchos no cuestionan de dónde sale esa supuesta medición. Y por supuesto, simplemente creen lo que dice el presidente. Vámonos a la que sigue, la número 6, Arturito Vot. A propósito del programa anterior, sería bueno que nos mencionara a esos buenos políticos y honestos del PAN, del PRI, del PRD, etcétera. Mire, tendría que hacer una lista larga. Hay muchos políticos honestos. Le voy a dar algunos nombres. Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo, en el PRD. Fue fundador del PRD y es un político honesto. Están políticos del PAN, por ejemplo, Felipe Calderón, es un político honesto. Margarita Zavala es una mujer honesta. Otros del PRI, ¿quién le gusta? El señor Manlio Fabio Beltrón es un político honesto. Hay muchos que han pasado, han tenido cargos importantes y que siguen viviendo. Otro, por ejemplo, es el candidato del PRI, que perdió ahora en las elecciones recientes. Entonces, hay muchos que son realmente honestos. La lista sería larguísima. Juan José Rodríguez Prats, a quien entrevistamos con mucha frecuencia, es un político del PAN, que es un político honesto. En muchos casos, yo he tenido la oportunidad de conocer dónde viven, cómo viven, y por eso le puedo decir que son políticos honestos. Y, pues, ahí están las pruebas de sus hechos. Vámonos a la que sigue. La número 7, Enrique Osorio Vidaña. Y Lozoya, ya no lo escucho en la tele. No, bueno, pues el señor Lozoya, acuérdese que fue utilizado para montar este circo que nos recetaron hace algunas semanas, y bueno, pues ya se acabó, se desinfló, ya no hay más que dar. Cuando lo necesiten otra vez, que necesiten hacer más ruido, va a haber usted que lo van a sacar para que siga difamando y siga insultando personas. Es parte del uso político que le dan en este gobierno a la justicia, o a la supuesta justicia, ¿sí? Utilizan a las personas políticamente para fines de propaganda. Vámonos a la que sigue, la 8, Lola Colín. Creo que el malo y su gabinete se acabarán entre ellos. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Lola Colín. Sí, yo también creo eso. Yo creo que el propio partido Morena va a terminar destruyéndose a sí mismo, porque no es un partido político, no es una organización política, es un movimiento, un movimiento en donde hay un gran líder, que en este momento es el presidente, y por eso las peleas feroces por la dirigencia del partido, porque significa dinero y significa poder. Pero, pues pronto, todos estos que hoy están en Morena van a estar en otros partidos, porque no va a durar mucho tiempo este partido en el poder. Como va el gobierno, como van los resultados económicos, políticos y sociales, muy pronto el partido Morena va a desaparecer. Ya lo va a ver. Vámonos a la que sigue, la número 9. José González. ¿Debe desaparecer Morena por recibir aportaciones del narco y recursos fiscales? Entonces, mire, a mí me parece que no hemos sido capaces de demostrar como sociedad, y los periodistas tenemos una gran responsabilidad en ese caso, no hemos podido demostrar de manera contundente el financiamiento que tuvo Morena de parte de grupos criminales. Lo que estamos viendo es el resultado, el perdón que les está dando, por ejemplo, López Obrador al grupo del Chapo, a la familia del Chapo y al grupo mafioso de Joaquín Guzmán Loera. A propósito de esto, hay ya muchas versiones de que hay un acuerdo y que hay un video incluso en el que acuerdan cómo el Chapo va a apoyar al partido de López Obrador, a Morena. Y bueno, pues vemos el resultado en estas acciones. Pero no hay todavía una prueba contundente. No tenemos los elementos precisos para poder decir que el partido de López Obrador y sus campañas electorales fueron financiadas con dinero de los grupos criminales. Vámonos a la que sigue, la número 10. Y de López está ciego, confunde el 7% con el 70% de su popularidad. Mire, la verdad es que el señor López Obrador recientemente ha cometido serios tropiezos en sus declaraciones y nos demuestra que no se prepara para lo que dicen. Simplemente habla de oídas, simplemente dice cosas que no tienen un sustento claro y por eso con mucha frecuencia dice tonterías, se equivoca en lo que dice, cita mal a algunas encuestas y demás y por eso comete tantos errores. A mí me parece que no tiene el presidente alguien cerca que ponga orden en lo que va a decir, en los temas que va a tratar en las mañanas para no equivocarse con tanta frecuencia y sobre todo para no decir tantas mentiras. Lo más reciente fue cuando habló de la inflación, de una información que dio a conocer el periódico Reforma y bueno, se equivocó también. Entonces cada que cita alguna cosa se equivoca, la dice mal o simple y sencillamente se saca de la manga alguna teoría que lo hace ver como un verdadero mentiroso. Entonces, a mí me parece que ya no debemos hacerle tanto caso a lo que dice el presidente porque la mayoría de las veces son mentiras. ¿No le parece? Ya nos vamos. Acuérdense, 10 preguntas. ¿Ustedes tienen la sartén por el mango? ¿Sí? 10 preguntas. Ricardo Alemán le responde. Nos vemos la próxima semana. Adiós. 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 Adiós.